Y ayer salieron los diarios que 400 firmas o 400 evasores se llevaron a los países fiscales miles de millones de dólares en la Argentina. Y es una mancha más en el tigre. Pero de toda esa parafernalia que es la corrupción generalizada, hay hitos de historias interesantísimas. Y son hitos de historias interesantísimas porque la mayoría de la gente no las conoce. Y hay personajes que son y fueron preponderantes en muchos gobiernos que conocen la trama secreta aún estando en el gobierno y sabiendo que son hechos al límite de la moral. O sea, saben que son hechos de corrupción. Pero así funciona el Estado casi en todo el mundo. O sea, los grandes negociados están instalados en todo el mundo. Incluso acá, que dice combatirse la corrupción, es posiblemente uno de los países donde más corrupción, con la obra pública, la obra que contrata de empresarios con el Estado, más voluminosa de todas. Claro, acá no lo van a decir, pero acá, por ejemplo, se hace una guerra y después viene la reconstrucción. Y las empresas que ganan las licitaciones o la preponderancia para reconstruir son empresas de los amigos. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles, sino que vamos a tratar de hablar de uno de los personajes más importantes del gobierno anterior, que tuvo que manejar en sus manos la gran corrupción que en ese país, en nuestro país querido, se daba. Sin embargo, yo no creo que él sea el corrupto, sino que el sistema está establecido así para que haya corrupción y que eso siempre viene desde tiempos inmemoriales en la Argentina. O sea, no es que es nuevo de un gobierno. Está instalado, la corrupción está instalada en el quehacer del proyecto político de cualquier político. O sea, si no, no pudiera llegar al gobierno nadie con el dinero propio. Generalmente el político es un hombre pobre o con una limitada capacidad monetaria. Entonces, para llegar al gobierno hay que conseguir financiamientos. Y el que apuesta o aporta millones acorde a los aportes tendrá después su recompensa naturalmente si el gobierno llega a consolidarse. O sea, todo el mundo invierte. Entonces, no es novedad y no va a ser novedad nunca y nunca va a desaparecer la corrupción. Esa es otra cosa que nosotros que no somos ingenuos en este aspecto tenemos que saberlo. O sea, la corrupción en la Argentina ni en ningún país del mundo va a desaparecer nunca mientras haya dinero público disponible para lograr prebendas y acceder a una posición conductora, directiva o ejecutiva de un gobierno cualquiera. Julio De Vido fue uno de los hombres más importantes de la época pasada y si hablara Julio De Vido si contara lo que Julio De Vido debe saber porque debe saber Julio él tenía en sus manos la oficina de planeamiento una oficina de planeamiento es lo que se va a hacer políticamente se concibe con un equipo de ingenieros de técnico y todos los grandes desarrollos que tiene necesidad el país o sea, más o menos planifican todo y los que son prioridad son los que se le ponen más atención. Pero Julio De Vido sabía todo eso porque en su oficina se gestaban las grandes obras del gobierno de Néstor Kirchner. Por lo tanto, nuestra infidencia nos va a llevar a descorrer algunos telares algunos telones de las negociaciones secretas de todo este movimiento que se origina en los estadios o en los estadios de todo poder. Y claro, ¿dónde empieza? Y empieza con el lobista todo esto empieza con el lobista con el influyente ese tipo influyente que no es ni chicha ni limonada es el tipo que tiene contactos es el cara dura es el tipo audaz, vivo pícaro, ambicioso que tenemos en todas sociedades y que se mete en la política se mete en cuanto lugar se pueda meter y establece relaciones con todo el mundo es el simpático es el tipo audaz es el cargadura y llega a convertirse siendo abogado siendo filósofo siendo lo que fuere estudiando o no estudiando se adquiere cultura es el influyente que se mete en todas partes y que empieza a manejar relaciones es la base de todo el gran negocio de todo el gran negociado de toda gran corrupción generalizada entonces ese influyente se junta tiene amigos en todas partes si se habrá tomado cafés un influyente para llegar a una preponderancia y llegan muchos llegan a ser estrellas de el lobismo de ser lobistas como le llaman ahora entonces esa gente tiene contacto con políticos tiene contacto con influyentes con empresarios tiene contacto con los banqueros en fin hacen socios a muerte como puedan de clubes de trascendencia ingresan a jugar al golf ingresan a jugar al tenis en fin van cultivando amistades para ir trepando se hacen amigos de los políticos de los ambiciosos los recomiendan les dan tarjeta muy buenas tarjetas tienen lo mejor se visten impecables aunque a lo mejor vivan en una pocilga y actúan cuando van actuando van subiendo de escala porque van teniendo mayores relaciones o sea su capital de trabajo son las relaciones públicas son expertos leen todo cuanto el libro cae en sus manos hablan en público son invitados a conciertos en fin manejan la relación a todo nivel cuando ya más o menos un gobierno se va planificando como para tomar el poder como en este caso ya hay una cantidad de estos influyentes estos lobistas que andan ya conversando con un montón de cosas ayudándole presentándole a otros che no conoces a fulano mirá te voy a presentar a un tipo que tiene muchas capacidades yo lo conozco es mi amigo a lo mejor tomó dos o tres veces un café pero entonces se establece una relación con un montón de gente cuando se perfila ya un poder un gobierno hay un montón de gente de estos influyentes que empiezan a a relacionarse a empezar a funcionar conocen empresarios y tienen algún tienen alguna llegada importante ya a un funcionario importante del gobierno generalmente desde un lápiz en la Argentina desde que el gobierno compra lápiz o cuadernos hasta hacer una represa todo el todo negocio con el gobierno hay un intermediario no sale nunca el gobierno a un lugar a una fábrica o algún proveedor a comprarle nada es a través licitaciones todo arreglado otra vez compra directa porque hay presupuestos menores que se manejan directamente y en todos hay mordidos en todos hay negocios no hay nada que se compre en ningún gobierno que sea cristalino limpio entonces eso está instalado en el país entonces vos tenés que saber cómo funciona por eso yo te hablaba de Julio De Vido que ya había llegado al máximo del poder que era el poder importante de las grandes obras de las grandes realizaciones de las grandes obras de infraestructura de donde se ha generado el mayor movimiento de corrupción del país pero en los gobiernos anteriores pues eso está entre lo mismo y con la misma dimensión y tal vez mayor generalmente el lobista se mueve con otros amigos que están en eso que tienen mayor jerarquía hay algunos ya besados que tienen laderos o sea hay hay besados que ya son lobistas profesionales y que tienen ayudantes que son los que les van proporcionando información y contactos o sea todo el mundo se conecta porque todo el mundo se engancha en el posible futuro negocio o sea hay gente que vive de eso es una profesión que realmente es una profesión que lleva muchas horas de esfuerzo de trabajo de dedicación no te creas que es una cosa fácil una cosa y mucho tiempo perdido y muchas opciones o prospectos fallidos también pero es una cadena y tiene hay jerarquías dentro de esa cadena ya un gran lobista es el que ya tiene llegada a los altos de esfera a la banca sobre todo la banca la banca internacional que son contactos de los bancos locales un gerente de un banco local se ha conectado con gerentes o con influyentes de banca internacional entonces toda esa cadena termina en un funcionario pero no en el principal por ejemplo Julio De Vido estaba de arriba no era que va con el lobista no para nada estoy seguro que no ni siquiera debe haber hablado con algún lobista muy escaso en alguna reunión que se se cruzó alguno pero los lobistas hablan con los puestos intermedios que son los que llegan arriba entonces el contacto empieza a lo mejor con un portero o con un chofer y entonces muchos lobistas son de los servicios de inteligencia los servicios de inteligencia trabajan mucho en el lobismo en la relación hasta llegar a un subsecretario el lobista es un tipo muy gentil muy atento le da le lleva flores a la secretaria le da algún regalo le acerca un viaje de placer a un influyente secretario le lleva buenos regalos le ofrece che no querés pasar un asado en la estancia tal o cual o sea muy buena relación o sea amistades se emborrachan juntos pueden salir de en fin o sea mucha llega a ser amigo ¿no? porque ese es el negocio la habilidad del lobista es ese amigo el tipo que te abrazan y sale compadre o sea hay mucha hay mucha relación presenta no sé cuánto incluso hay acciones inconfesables entre matrimonios de lobistas o sea que no te creas que hay muchas cosas secretas los subsecretarios son los que tienen la precisa saben lo que está arriba planeado saben cuáles son las prioridades del gobierno saben lo que políticamente un presidente un gobernante quiere hacer como obra o tiene como promesa o como sabe que ahí hay gran posibilidad entonces le vamos a dar manija hay problemas en electricidad por ejemplo se trabaja siempre sobre la problemática del país che sería bueno hacer algunas centrales hidroeléctricas en fin ocúpate de eso le dice al el presidente al ministro el presidente es el que baja línea que baja la línea y dice che ocúpate de hacer una carretera a tal lado de refaccionar aquello o hacer tal puente en fin es el que da la que tiene el concepto él no se va a ocupar de un plan de un proyecto al ministro fulano vale el pupata de tal cosa y ahí empieza a gestarse el negocio ahí empieza a gestarse la obra la infraestructura construir escuelas hacer caminos hacer puentes un puerto necesitamos un puerto de agua profunda y ahí baja todo la información estamos en la oficina de planeamiento en el caso de Argentina antes eran obras públicas en fin la que fuere y entonces los subsecretarios son los que alimentan esto che vos no conocés yo tengo mi amigo de la empresa tal soy amigo del secretario el fulano es el novio de la secretaria del directivo de Techino de Benito Rogio y ahí empieza empieza todo hasta que llegan y dicen bueno che van a hacer una obra quiera ser el presidente una obra en tal lado porque fulano de tal es el dueño no sé cuántas miles de hectáreas y ahí podía ser ya ahí ya empieza el negocio la compra de los terrenos donde se va supuestamente a hacer un gran llenado de un río una presa desde el terreno ya empieza y todo eso o sea se arma todo un negocio a partir de la relación pública del influyente del lobista de los lobistas porque es un ejército de lobistas que terminan una o dos figuras ya de preponderesas que son los que manejan los grandes negocios porque después se convierte en gente de confianza gente que no dice palabra aunque lo apretes si lo pongas abajo un amor apretándole los no hablan esas son virtudes que tiene un lobista ahora bien todo un lobista tiene una moral sui generis o sea él cree que no está afectando a nadie dice no traiguita de los bancos que viene inversión internacional yo no le estoy haciendo daño a ningún pobre no le estoy sacando nada de la boca a nadie en fin es una moral muy negociada también o sea una moral que él cree que es un buen tipo que está generando fuentes de trabajo que está haciendo una obra grande por su país que está en fin es un principio muy distinto y muy discutible por decírtelo de alguna forma podríamos decir que eso es una operación paralela a todo lo que se realiza como obra de gobierno que tiene una profunda identidad no te creas que es una cosa de casualidad no, no es una cosa establecida y toma preponderancia porque como hay muchísimo dinero en juego y como hay muchísima actividad que desarrollar no puede el gobierno tener una organización para exclusivamente dedicarse a todo ese trabajo esto se lo llevan prácticamente regalado le llevan las empresas le llevan el financiamiento le llevan todo el mecanismo de conseguir los créditos le llevan en fin le llevan un gobierno le facilitan un montón de trabajo entonces ellos se realizan una tarea que llega un tipo al gobierno un ministro y no conoce a nadie y en vez esta gente está conectada con todos los índices necesarios para mover cualquier cosa le piden lo que sea y los tipos saben o tienen contactos che hay una cosa en el ministerio de aeronáutica que quieren comprar aviones tienen los contactos che fulano oime vos seguís siendo contacto con los franceses o con los americanos o con los judíos o con Israel si mirá tengo una onda quiero hablar una cena previa te invito a casa todo ese cuento y mirá hablé con un secretario de confianza dice que hay un proyecto de comprar 20 aviones y ya está hay un negocio en marcha o viene otro tipo de afuera che ¿no conoces a alguien que tenga contacto con el ministerio de educación? si yo tengo mi cuñado mirá hay un tipo que ha hecho mucha guita en el exterior tiene mucho contacto tiene mucho contacto con la nueva tecnología de la educación y ¿habría posibilidad de hablar con alguien del ministerio de educación? yo conozco le vamos a vender qué sé yo 300 mil computadoras o en fin todo está conectado con todo pero no es un delito es un trabajo se convierte en delito posteriormente porque como la gente del gobierno es plata dulce o sea no hay una moral de patria es una moral de patria y si casas 3 millones de dólares por una firma 5 millones o 10 millones de dólares por dar una concesión vas y hablas arriba nadie agarra grueso si no está con el de arriba la corrupción se da desde el poder ejecutivo o sea la madre de Teresa de Calcuta que está arriba si no no funciona no hay crédito porque en última instancia el que tiene que poner el gancho es el presidente y el presidente va a poner el gancho si sabe porque no hay que tenga presidente y no la esto o sea tampoco vamos a pensar que son todos hijos de la madre de Teresa de Calcuta todo el mundo sabe todo el mundo sabe por eso terminan todos millonarios ahora te digo una cosa no creo que para vos sea esto una novedad podrá ser una novedad por algún detalle pero todo el mundo lo sabe que esto es así que fue y que será en el futuro entonces fíjate vos problemas de moral no hay problemas de nacionalismo no hay problemas de patriotismo no hay la guita no es de uno la guita no es de nadie aparentemente claro si hace un momento cada vez 250 mil o 300 mil millones de dólares y que tenés instalado en todas las oficinas del gobierno a gente de los que representan los que dieron la guita y la cosa entonces ahí empieza ya esto que estamos haciendo nosotros averiguando pero nosotros no vamos a cambiar nada con averiguar nosotros no vamos a cambiar nada con decir que Julio De Vido no ignoraba todo esto pero nosotros sabemos también que Julio De Vido no pudo haber sido una persona que diga no yo no entro en esto porque entonces nadie hubiera conocido Julio De Vido no sé si me explico ahora bien si Julio De Vido va a hablar ahora por eso digo va todo el mundo en cana que es lo que va a pasar es decir no sé hay un también hay una hay una conducta hay un un reglamento que tiene su precio yo sé vos estarás pensando che si es tan fácil lograr esto no se pudiera hacer algo que realmente todo este movimiento que hace esta gente misteriosamente pudiera ayudar a la gente pobre y habría negocio no te creas habría negocio también para hacer negocio con los pobres pero tenés que tener un gobierno que le interese negociar con los pobres porque sabes lo que pasa el problema el negocio con los pobres es más lento por ejemplo para hacer 10 millones de dólares ayudando a los pobres es un trabajo enorme hay mucho filtro hay mucha gente que mete los ojos averiguando las grandes cosas no porque van todos prendidos desde los bancos hasta los financiistas hasta los gobiernos los presidentes en fin es grande el toco y de entrada el tema de los pobres es un tema de tiempo se pudieran hacer cosas extraordinarias para ayudar a los pobres pero es un negocio lento es un negocio que deja poco dividendo y los que está en posibilidad de vender 10 aviones o de vender un barco o de vender 10 lanchas torpederas o de vender o de hacer qué sé yo una entrada atómica y eso saben que de entrada cazan y ya está porque saben lo que pasa la meteré de ellos es esta ellos dicen cuánto tiempo vamos a estar acá y estaré dos o tres años cuatro como mucho y entonces yo me salvo en cuatro años no y te miran de arriba abajo y te dicen qué te crees que uno llegó acá yo llegué acá para hacer beneficencia en vos si vos vas con un problema de los pobres te miran de arriba abajo también y dicen y quién de dónde saliste vos ah pero escuchame en la pobreza mirá 30% de pobres del país si hay tanto concepto de la moralidad y este gobierno habla de sacar de la pobreza y no sé cuánto y te miran así mirá así y cómo la pensás hacer y bueno vamos a hablar con instituciones que en fin y vos largás tu rollo para crear fuentes de trabajo para hacer cooperativas para ser el banco del pueblo para ayudar a plantar árboles para sembrar para ayudarle a los productores a los cosecheros para hacer mercados comunitarios para y cuánto te dicen y te dicen y cuánto es ese negocio cuánto dejas no es un negocio para ayudar a la gente pobre que me dejas escuchame no sos argentino mirá te dicen somos grandes ¿no? sos un viejo pelotudo ¿cómo carajo todavía vas a estar pensando en esas cosas? estás cagándote de hambre estás viviendo como la mierda y todavía andás haciendo tal el digno sos un pelotudo a mí me lo han dicho tantas veces eso como ves te he planteado la parte oscura del patriotismo donde ahí mueren todas las palabras porque hay mucha guita en danza y rápido fácil de hacer entonces si vos no conoces nada te pasan por encima si vos conoces y tenés que buscar el lugar que te deje entrar si vos sos honesto y mirá cómo terminás mirame a mí cómo terminás o a lo mejor fui un tonto que no hice no aproveché la oportunidad que tuve y sí pueden en lo que quieras pero vos ves que si hubiera sido así yo me hubiera dedicado a otra cosa estoy diciéndote estas cosas cosas que son contraproducentes porque nadie te va a creer que es así la cosa nadie la gente ahora va a salir a la calle y va a votar a la baña va a votar a Cristina a Cristina no la van a dejar te lo adelanto ya por si tenés alguna duda a Cristina no la van a dejar van a tener que hacer si Cristina quiere llegar al gobierno y logra convencer a toda la manada va a tener que hacer la cámpora o sea la que hizo la cámpora poner cualquier mamarracho o cualquier politiquillo y si acuerdan una cosa correcta y le cumplen ella no es Perón le cumplen ella puede llegar a la presidencia pero directa sí que la elijan que Macri la deje llegar va no es Macri Macri es el bajarón de bro los poderes los poderes que no quieren que Cristina vuelva porque Cristina está muy comprometida y entonces te vuelvo a decir resolver problemas de la grande mayoría no es negocio por eso no se ha resuelto el problema de la pobreza vos tenés que entenderlo estamos en Argentina estamos en Latinoamérica estamos en Italia estamos en España tienen los mismos problemas que tenemos nosotros no han resuelto el problema de la pobreza porque el problema de la pobreza no es negocio es un problema de moral eso no nos da reedito yo te quería plantear hoy este tema para que veas que no es fácil resolver problemas porque vos podés tener la mejor de las intenciones y te podés tener la mejor de las ideas pero eso ¿sabés cuánta gente que tiene buenas intenciones y ideas extraordinarias pero no llegás al poder o sea no llegás al poder entonces los que llegan al poder son los que tienen las manos de seda ¿me entendés? esos llegan al poder y muchos llegan al poder con honestidad y si no transan los rajan no sacan no sirven o sea no les sirven al sistema porque la mafia que compone todo esto que estamos hablando no es un solo tipo no es la gente que está en el gobierno la mafia es el empresariado la banca las embajadas los gobiernos que son amigos de los amigos que ayudan y los funcionarios es toda una mafia entonces ¿vos cómo desplazás a toda esa mafia para que resurja la Argentina? si solamente va a resurgir la Argentina si es un negocio monstruoso para toda esa gente que te he mencionado principalmente si es negocio para el país de donde se originan todas estas cosas o sea los que tienen la guita porque el más grande corrupto es el financiista es el que tiene la guita es el que tiene el oro por eso lo primero que le pidieron a Macri como prueba de amor que le mande todo el oro o sea no le creyeron un corno que él les prometió de la revolución de la alegría de que tenía los mejores equipos de no sé cuánto y dijeron si está bien para la gilada tuya de ahí vendésela a nosotros nos mandás el oro pero escuchá me dijo si no mandás el oro jodete arreglátela como pueda por eso mando el oro entonces te das cuenta cómo funcionan las cosas entonces yo quería contarte estas cosas para que vos te vayas dando cuenta cómo son las cosas del poder y cómo es la política por eso yo no quiero entrar en la política por eso yo quiero ir te digo me canse yo sé esto por eso la política no te va a resolver ningún problema y nosotros qué hacemos si sabemos o sea si no lo sabes podés ser iluso de ir a una marcha a gritar a hacerte matar a hacerte romper los huesos con las pancartas con las ollas pero si vos sabes esto lo vas a pensar antes de que te mueran a palos ahora bien yo estoy cometiendo un sacrilegio al deschavar todas estas cosas no te creas que no sé lo que estoy diciendo pero si nosotros no conocemos estas cosas como pueblo y nadie nos las explica no esperes que los políticos te lo expliquen porque ellos están en eso ¿quién te la puede explicar? ¿quién te puede decir que hay cosas que no las no las veremos que se hagan nunca? y es muy jodido es muy difícil porque no es negocio ¿me entendés? ayudar a los pobres no es negocio al contrario te van a hacer mierda cuantas veces puedas es porque no es negocio eso no es un negocio imagínate vos si yo deschavase esto yo deschavo vos tenés que algún agente del gobierno que venga me va a llamar a mí para hacer alguna cosa ni soñés ni lo soñés no hay forma de que vos siendo medio honesto o que querías o que querrás hacer alguna cosa que beneficie a esa enorme inmensa mayoría de gente marginada pueda tener posibilidad de realizarse van a ser paliativos para mantenerlos ahí medios controlados le van a dar limosna le van a dar subvenciones vos te crees que no saben que si le dan millones de dólares para desarrollar el campo y para le proponen a la gente sembrar y comprarle la siembra y hacerle darle crédito al pequeño y mediano comerciante al pequeño y mediano productor que tengas 20 hectáreas 50 hectáreas y que pueda producir carne y crear cerdos y que tenga créditos y que tenga asegurado el mercado interno o sea la parte de los mercados comunitarios y desarrollar poder trabajar 4 o 5 millones de personas fácilmente con un crédito con un banco del pueblo financiando al pequeño y mediano productor pone a resolver los problemas pero eso no es negocio eso no es negocio para un tipo que llega al podri puede hacerse de 10 millones de dólares en un saque o de 50 millones o de 100 millones de dólares entonces te das cuenta por qué las cosas no funcionan esa es la explicación que nadie te da que por qué no funcionan las cosas y por qué cada vez hay mayor deuda porque cada vez hay mayor deuda porque cada vez hay que repartir más prebendas para los tipos que te sostienen artificialmente la situación política a Macri lo están sosteniendo porque está adornando a Dios y María Santísima y son millones de dólares pero lo sostienen ahí si Macri no les diera un mango a nadie y hiciera realmente un proyecto de gobierno honesto y todo ya hubiera caído porque no le dan sustento la banca internacional le cobra le quiere cobrar a muerte nosotros como ves sabemos bastantes cosas y sabemos cómo se hacen pero tenemos este problema nosotros no vamos a ser escuchados por ningún proyecto de gobierno y si lo único que nosotros podemos hacer para cambiar el rumbo del viento es hacer lo que estamos proponiendo ahora que es lo que a ellos no les interesa por eso nadie te molesta ¿te das cuenta por qué las cosas son como son? me imagino que ahora cuando te hablen de grandes proyectos de gobierno de cómo van a acabar con la pobreza de todo lo que van a batir de parches y todo vos sabés bien que detrás de todo lo que te están diciendo estas verdades absolutas están ahí latentes detrás de todo proyecto hay un gran negocio no están ellos en ningún momento dispuestos a ocuparse de resolver el problema de la pobreza acordate por qué porque no es negocio hermano el problema de la pobreza solamente la pueden resolver los pobres grabatelo en tu cabeza para siempre ningún rico ningún tipo que tenga acceso al poder o que lo pongan en el poder porque lo ponen va a resolver el problema de la pobreza porque no es negocio si fuera negocio no habría pobres en el mundo tenés que entenderlo eso en fin yo hoy quería hacerte un video distinto no sé si estará de acuerdo conmigo o no pero no importa eso lo importante es que hablemos de temas que no habla nadie y de eso puedes tener la seguridad que somos los primeros no ganamos un carajo pero no hacemos fortuna vivimos al día contando los mangos pero somos felices somos felices aunque vos te parezca mentira muy felices y eso vos debes aprenderlo para darte cuenta donde está la felicidad mientras andés detrás de la zanahoria vas a andar pariendo día y noche y vas a arruinar tu vida y la de toda la gente que te rodea mañana nos vemos mañana nos vemos hoy que otro tema tocamos